Tardes, vamos en dos de palabra, viernes desenredando mi fin de semana Tanto está aquí, pero pasa tan rápido y no puedes ver Quieres tocarlo, pero ya se ha ido, ya lo has visto Y otra vez, he hecho una explicación de rígido Y hago piel por la simple supuesto, y me duermo Y me cuento, en el trapezo de los cinco días Como un estelago de sangre fría, te llamo Mi caballito de mar, mi vida es equilibrada Me despedida de mar, mi vida es equilibrada Me despedida por ver lo que tú ves 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 Y me despedida por ver lo que tú ves Por una garrafa Y cada enferma Mi desvibra Me dejaría matar O ver lo que tú ves 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 O ver lo que tú ves